Arteria cerebral media, a continuación, áreas de irrigación, porciones de la cerebral media, se habla de cuatro porciones de la cerebral media, fíjense, cuando ella se formó, se convirtió en la carótida interna, se convierte prácticamente en la cerebral media, tiene una función M1, que se llama esfenoidal, tiene una función M2, que es insular, tiene una función M3, que es prácticamente opercular, y la M4, que es cortical, esto es cortical, aquí, ya afuera. Vamos a la M1 un momentito, la M1 tiene unas arterias que son perforantes, que son prácticamente, que van a irrigar todas las cápsulas, los núcleos basales, prácticamente, que son de la cápsula interna, son prácticamente estriopalidales, muy importante, y a la cápsula interna. Una obstrucción aquí, va a dar lo que se llama, la hemiplegia clásica, o el accidente cerebrovascular, que una parte del cuerpo, se va a paralizar, y se le llama, hemiplegia clásica. Una obstrucción aquí. En cualquiera de estos niveles, se puede obstruir, dando cuadros diferentes. Recordar que, al ser continuación de la cápsula interna, un cuadro que suba, prácticamente, sigue directo, hacia la cerebral media. Esas son las funciones de esta arteria, que después va a dar las anteriores, ella se divide, fíjense cómo, esta función insular, está en la fosa de silvio, aquí, apartando, ahí ven ustedes que están abriendo, el surco de silvio, surco lateral, y se ve, la insula, y la arteria, de esta función, insular, y después se hace ya, opericular, en la zona, donde está la zona opericular, según las, las áreas de Brassmann, no importa, el área de Broca, acá. Recordar que aquí estaría, el área de Wernick, que es irrigada por esa cerebral media, en su porción, después de ir, por la porción insular, y hacerse un poco atrás, ahí está irrigando esa área. Esta sería la M2, la M2, insular, allá adentro. Ok, esta prácticamente es la arteria, la porción de la cerebral media. Arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, sale de ella misma, un poquito después que dio la oftámica, da la arteria cerebral anterior, que va hacia adelante, aquí es B, y va después, por la región pericallosa, de ahí el nombre de la arteria pericallosa. Y, la arteria pericallosa, la comunicante anterior, las comunicadas dos, y de ahí entonces se estudian dos porciones. La porción A, recordar que la M1, M2, M3, es porque es media, y la A1 y A2 es porque es anterior. La A1 va desde la arteria hasta la comunicación, y la A2 va desde la comunicación, hacia adelante, convirtiéndose en pericallosa. Estas arterias que están aquí, son pericallosas. Distintos cuadros clínicos se originarán. Si la obstrucción es este nivel, recordar que la sangre puede fluir por la comunicante, y el cuadro clínico cambia. Y, si se obstruye la porción A2, prácticamente, va a haber un cuadro clínico un poco más profundo, que se estudiará más adelante, en otros temas que podemos dar después, sobre las arterias cerebrales anteriores. Muy bien. Ok, después de esa anatomía, que recuerden, nada más hablar de la caloría interna, lo que es las arterias cerebrales, que me entienden en el polígono de Willis, ya de por sí, vamos a verlo cuando veamos ya, finalmente, el sistema de la vertebral, el sistema de la vertebral, para poderlo hacer un resumen, una implicación, una asociación de todo esto, para ya estudiar el polígono de Willis. Después que veamos, el sistema de la subclavia, y el sistema de la, de la arteria vertebral, que pertenece al sistema de la subclavia. Por eso es que, en el sistema de la subclavia, veremos también ya, la vertebral, y finalmente, el polígono de Willis. Arteria carótida interna, aquí, ya que no hay ramas, no hay ramas, hasta llegar a dibujarse, miren el sifón, ya su entrada, y la diferente cerebral, media y posterior, prácticamente, las comunicantes, y la cerebral anterior y todo, ahí está. Aquí está, aquí como aparece, aquí se ve, esta es la externa, y ahí sería la interna que penetra, allá adentro, aquí, el sifón. Como usted ve un sifoncito, ahí es, esa es la, y esta es la, la vertebral, que viene de abajo, lo veremos después. Todo eso es el polígono de Willis, dibujado ahí. Es una angioresonancia, angioresonancia se llama esto. Muy bien. Aterostrosis de la carótida interna, el angiocarotidio y la colocación de stent. Esta es la colocación de un stent. Lógicamente, lo que es la formación de placas de loma, es un proceso de dilación que se va produciendo por el paso del colesterol, los grupos de colesterol, hacia el espacio subinimal. Se va agregando, haciendo una dilación, y luego llega a obstruir la arteria. Eso es prácticamente lo que es la aterosclerosis, que es la enfermedad. Y arteriosclerosis es cuando una arteria se hace esclerótica y se, y se ocluye, en ese caso. Aquí vemos un modelo randerizado, muy interesante, de todo el estudio de las, de las, de las carótidas. Se pueden hacer ángios, lo que sería el ángio parotidio, la colocación de stent, para mejorar la irrigación de lo que es la, de la parte encefálica de ese loma. Aneurisma de la calóquina interna. Aneurisma de la calóquina interna. Aneurisma puede ser de tipo, de fusiforme, puede ser de tipo sacular. Ya cuando están en el polígono de Willis, lo más frecuente son saculares, más bien, en el polígono de Willis. Por daño de la misma, de las mismas capas de la arteria. Asociado con hipertensión arterial. Aquí vemos un, aquí vemos la eurisma, etcétera. Ahí lo vemos. ¿Qué ocurre cuando se obstruye la calóquina interna? ¿Por aterosclerosis o por aterosclerosis? ¿O por aterosclerosis? Fíjense que hay una serie de sintomatología que vamos a mencionar para ver cómo llega, que se relacionan con esta estructura que hemos pintado acá. Además, una obstrucción, por ejemplo, de la calóquina interna del lado izquierdo, nos puede dar una parálisis facial central contralateral y una hemiplegia del lado contralateral. Siempre del lado contralateral. Porque recordar que el córtico espinal, como lo vimos en el video, ya anteriormente explicado, se cruza. Y por tanto, la pérdida motora va a ser contralateral al lugar de la obstrucción, al de la irrigación. Puede haber una debilidad o parálisis de brazos, la pierna, el rostro del lado, prácticamente del rostro, de un lado del cuerpo. Ahí quien no especifica qué lado, yo le puedo afirmar que es el lado contralateral. Entumecimiento, humillado del brazo, pierna, el rostro del lado del cuerpo. Dificultad para tragar, lógicamente, si está afectado, lógicamente, el nervio vago. Fundamentalmente, o el glosofarígeno o el hipogloso va a haber dificultad para tragar. Pérdida de la vista, vista nublada de un ojo, mareo, confusión, desmayo, coma. Puede ser síncope, todo. Sepalé intensa, puede ser repentino o insidioso, dependiendo del tipo de obstrucción. Si es una obstrucción lenta o es una embolia. Recordar que la obstrucción de la arteria puede ser trombosis crónica o puede ser una embolia, que es de forma aguda, que es el llamado estrox agudo, o en kemia cerebral transitoria, que fue aguda, o puede ser prácticamente por embolismo, por un coágulo, etc. Aquí vemos cómo se estudia a través del Doppler. Aquí se puede ocultar, en este caso, lógicamente, este es el lado derecho, pero podemos ocultar el lado izquierdo y sentir un soplo, un soplo carotidio, que se llama. Muy importante todo esto que estamos hablando. Todo esto son, toda esta anatomía, se la voy relacionando para estimularlo a ustedes al por qué debo hacer énfasis y estudiar bien la anatomía, bien las causas, cómo le quemo la estructura de la arteria, por eso empecé desde la estructura de la arteria hasta hemos llegado, vea, a sus ramas más finales. Y qué áreas irrigan, qué por ciento de sangre puede llevar, qué sector fundamental se me queda sin oxígeno o sin glucosa cuando una arteria se ocupa.